Hace unos meses atrás, en relación a la Ucanía, hay un estado de excepción que hemos votado todos los parlamentarios en general, pero la verdad es que han habido varios episodios de violencia, tomas de terreno en los ríos, y también aquí en nosotros, estuvimos en Los Muermos, aquí también en San Juan de la Costa, y hace dos días atrás también una toma de terreno que inmediatamente fue desalojado por carabineros, en la cual hubo seis carabineros lesionados, con construcciones múltiples y unos heridos con perdigones en la cara. Evidentemente nos queremos, yo como parlamentario voy a hacer todo lo posible para que no llegue la violencia que hay en la Ucanía, porque queremos paz y tranquilidad. Los chilenos, los chilenos nos piden paz y tranquilidad, nos piden mejor salud y nos piden mejor economía, pero en relación a paz y tranquilidad es muy importante porque la gente quiere emprender, quiere hacer sus pymes, pero no se hace en un clima de violencia. Yo voy a solicitar de todas maneras lo que es el estado de excepción, si esto continúa así, de todas maneras, para la región de los ríos y de los lagos. Ahora, yo quiero decir bien claro, yo siempre voté por el estado de excepción por la Araucanía, las 14 veces que nos han pedido, yo he votado a favor, pero hace unos días atrás, en el último estado de excepción yo voté en contra, y voté en contra no porque no quiera más carabineros, voté en contra no porque no quiera más militares en la Araucanía, queremos más carabineros, más militares, pero con mayores atribuciones, y en ese sentido yo voté en contra para darle una señal al gobierno que efectivamente ya no va a ser tan fácil.